¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿A ti te gustan los boleros? Me estamos preparando un número para el concurso. ¿Qué concurso? El de bailes de salón. Hacemos una cena de lujo y brindamos con vino. Pide un deseo. Ya verás, se te va a cumplir. ¿Está Leonor? ¿Leonor? ¿Te va a cumplir? ¡Hola!